Se que fui aquel que amabas el amor de tu vida pero todo ha cambiado Aquel amor que sentíamos se fue y ahora solo hay rechazo Estas cansado de tu vida a mi lado pues ya te he notado El día que hay que aprender a perder en el amor no existe ningún contrato Es inútil tratar de tenerte pues tu corazón se ha dado Y tú te manchas hoy mi amor mientras merece mi corazón Tengo olor Fueron tantas noches de pasión en mi mente de desesperación por volverte a ver Aquí a mi lado amor Tantas noches sin tu amor y hoy comprendo que el amor se ha terminado Y hoy veo que es lo mejor dejarte ir Y olvidar el pasado ¡Ay, ay, ay! Y puro caché chiquitita pero con química no señor Fueron tantas noches de pasión en mi mente de desesperación por volverte a ver Aquí a mi lado amor Tantas noches sin tu amor y hoy comprendo que el amor se ha terminado Y hoy veo que es lo mejor dejarte ir Y olvidar el pasado Y hoy veo que es lo mejor dejarte ir Y olvidar el pasado